¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Blazers y esta vez estamos en el juego de Alephorded2. Vamos a continuar con lo que es la campaña. Y bueno, en el anterior capítulo nos quedamos en lo que fue el episodio de las calles, donde nos encontramos con una witch que me bajó, le lanzó una granada, no sé cómo puedo sobrevivir a eso. Y todavía se empezó a incendiar, ¿no? Y me bajó aún así, es imposible. Después nos encontramos con un sobreviviente que pedió unas coca-colas, sí, unas coca-colas, y él a cambio nos iba a abrir paso hacia lo que era el otro punto de control. Y bueno, al fin nos logramos, y bueno, ya estamos en el tercer capítulo, y bueno, espero que disfruten el gameplay y espero les guste. A esa granada les hago mucho daño a ustedes. ¿Qué rayos? ¡Tengo miedo! Vamos a agarrar al sniper, güey, ya saben que está bien. Muy quick scope, pero... Quick scope, pero... ¡Ah! ¿Vieron? ¡Ay, güey! No manches, no manches. ¿Y qué es nadie? Ah, no. Ah, verga, soy un ninja, güey. Ahí viene un... ¿Cómo se llaman esos güeyes? Subid la escalera. ¡Yo, güey! Ándale. ¡Ah, me dieron píndolas! Ahí está arriba, güey. ¡Ah! ¡Va por Alec! Disparado. ¡Noooo! ¡Ferga! ¡Ah, bueno! ¿Es para que erra? ¿Pero? Sí. Yo viví a un Walvo y cero. ¡Ay, güey! Ya lo vi, güey, ya lo vi. ¡Ay, güey! Me dio con esa cosa, güey. ¡Ay, píldora, güey! ¡Vargando! ¡Booey! Ahí hay un poco de cristal. ¡Dora! ¡Chicas! ¡Camina! Es por acá, güey. ¿Qué digo que es por aquí? ¡Ya veslo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Y, güey! ¡Espera! ¿Se escuchan lloriqueados, no? ¡Mira, ahí está, güey! La Witch. ¿Dónde? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Aca, mira! ¡Qué voy a dar, güey! ¡YOLO! ¡Ya, la espantaron, güey! ¡A ver, güey! ¡No! ¡Yo le voy a correr! ¡Quítate, Roche! ¡Mame! ¡Sí! ¡No! ¿Dónde está, güey? ¿Qué viene, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¡Ya la traje! ¡No! ¡Está con Alex, güey! ¡Me va a vergar, güey! ¡Dipárese! ¡Está con Alex, no! ¡La bate, güey! ¡A huevo! ¡Ey! ¡Levátenme! ¡Ay! ¡Lanzaron a ese de aquí, güey! ¡No, mame! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Me agarró, güey! ¡Buy! ¡A buena! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Es que no me curo, güey! ¡Dáme un minuto! ¡Me curo! ¡Estoy listo! ¡No, manches! ¡Buy! ¡Para, dale equipo! ¡No, bolitas tiras, güey! ¡Recarga! ¡Bien chida, güey! ¡No me chingué la verga! ¡Ya era la Poki, güey! ¡Ay, Dios! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Esperese, pues! ¡Fiche zombi! ¡Atento! ¡Eh! ¡Yo le quiero darme gasas! ¡No, pues! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Sí, señor! ¡Quiero un machetazo! ¡Bara, qué es eso! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Le metió un pie! ¡Sí, güey! ¡Yay, güey! ¡Nayfa reload! ¡Es por acá, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo es, güey? ¡Con la... ¡Babosa! ¡La... ¡SPEEDER! ¡Para la que nada, güey! ¡Ay, me agarró, güey! ¡Noooo! ¡Me lleva, güey! ¡Corta la lengua, güey! ¡Sí, güey! ¡Neta, corta la lengua, güey! Cuando lo agarra, güey. ¡A ver, le agarro! ¡Nah! ¡Vámonos! ¡Mira a este güey, lo pinaron, güey! ¡Lo violaron! ¡Esto era la katana, güey! ¡MOMICOS DE BOOMER! ¡Aww! ¡Mira el botiquín acá, güey! ¿Quién quiere botiquín? ¡Ah! ¡Esto lo agarró, güey! ¡Pendejo! ¡No, güey! ¡Ey, uno, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Noooo! ¡Ciérrale, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¿Entonces para aquí no hay? ¡Ah, no, sí! ¡Aguas! ¡Venganse para acá, güey! ¡Uy, güey! ¡Espérate que hay vomito de caca, güey! ¡Uy! ¡Qué pedo aquí! ¡Ah! ¡Cagadita! ¡Ya, güey! ¡Abre, güey! ¡Ah! ¡Viene, güey! ¡Aquí hay! ¡Un machete! ¡Ah, no! ¡Este es un... ¿Qué es una...? ¿Un palo, güey? ¡Cierra! ¡Sí, güey! ¡Va a mirar medicina! ¡Para que te dan nalgadas! ¿Qué es lo que suena, güey? ¡Es un gordito, güey! ¡Está cagando, güey! ¡Ah, güey! ¡Yo la mato, güey! ¡Yo le pego, güey! ¡Yo le pego! ¡Póname, güey! ¡No se amabone! ¡Hora, güey! ¡Está la witch, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡Ahí vienen un chingo, güey! ¡Atentos! ¡La alarma va a sonar! ¡No hay nadie en el baño! ¡Ah, mire, aquí hay una molotov, güey! ¡Ojo, bomba casera! Bueno, una bomba... ¡Ah, un jockey, un jockey! ¡Bien! ¡Ah, no, Hunter! ¡Sí, güey, la voy a abrir, güey! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¡Aca, güey! ¡Adelante! ¡Apagad la alarma, alguno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dónde está! ¡A la verga, güey! ¡Me agarraron! ¡No! ¡Uf! ¡Está temblando todo, güey! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ay, creo que viene de allá, güey! ¡Arriba, güey! ¡Andale, Iblaze! ¡Me hace para acá, güey! ¡Apagad la alarma, tío! ¡Agarraron la alarma! ¡Ah, Rocher, güey! ¡Ah, Rocher, güey! ¡No, mami! ¡Apagad la alarma, güey! ¡Aquí era de roves! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No, mami! ¡Me agarraron la alarma! ¡No, mami! ¿Qué es eso, güey? ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo, güey? ¡Me agarraron la alarma, güey! ¡Gargo, güey! ¡Ala, pere! ¡Ahí está, atrás de ti, Elek! ¡Apagad la, güey! ¡Me apagad la, güey! ¡Ay, qué rayos, güey! ¡Están super rápidos estos, güey! ¿Y dónde está? ¡A la verga, güey! ¡No, manche, güey! ¡Ya! ¡A ver, a ver! ¡No, ayuda! ¡No, mami! ¡No, mami, güey! ¡Se lo está chingando, güey! ¡Ah, pestao, güey! ¡No, güey! ¡Me agarró, güey! ¡Fue por no cubrirme, güey! ¡Wey, me agarró y agarró! ¡No, mami, güey! ¡Rosheel! 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 ¡Para de Roshi! ¡Rosheel! ¡Ernick! ¡No! ¡No, mami, güey! ¡No! ¡Gracias, cómo lo pisa! ¡Dígame! ¡Déjame muerto! ¡Ya apetaron, güey! ¡Ya apetaron! ¡No! ¡Ya apetaron! ¡No, mami, parame, güey! ¡Yo tengo un pinche botiquín, güey! ¡Ah, no! ¡Tengo una píldora, güey! ¡Me la voy a echar! ¡Ah! ¡Puérate, cabrón! ¡Ah, la verga, güey! ¡Mierda, güey! ¡Wey, pinche rechete, güey! ¡Vey, ya! ¡Qué pido, güey! ¡Ah, colera! ¡Se curó ya, güey! ¡Ah, me está curando, güey! ¡Qué buen pedo! ¡Ah! ¡Cuál me curó, güey! ¡No me hizo ni verga, güey! ¡Pinche rechete! ¡Ah, ahí viene! ¿Por dónde es? ¡De acá, güey! ¡Al fondo, güey! ¡Ven, a la verga! ¡Ahí viene un chingo, güey! ¡No, mames! ¡Se agarraron a la rochera, güey! ¡Claro! Estoy cargando wey, avanza wey Atencion Ya pucca wey Recargando Arriba, arriba Cúbrate, cúbrate Aguas wey, quédate, quédate, quédate chapuz Wey, la pinche Roche tiene botiquín wey Ya esta al fondo wey, vamos a desactivar la alarma No, tengo un porcidente wey, pinche Roche, ayúdame Aaaaah Su madre lal, ahí esta el Alix wey A la vea, que chupude Molotov wey Que no las molotov son las de fuego No se como se llama wey esa mamada Bomba, si es cierto wey No wey, me agarre esa mamada wey A la madre, corre, 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 corre Nooooooo A la puta wey Ya valio verga wey No mames wey Lo matame pendeja Que peda wey, salio un pinche granotote Ya, saca la alarma Saca la alarma Salte wey Nooo No mames Saca la alarma Esa es una alarma Ay wey, y que pedo con el Alix Se abre la puerta Ay me agarro wey Me agarro wey por qué no le dispara a la puta wey a la puta wey no veo tan siquiera a la verdad wey wey no tengo nada de vida wey estoy todo muy bien buscamos te quiero medicina no hay para que? no wey la rochelle se murio de aqui ahora wey wey creo que aqui hay algo wey ven ven acabe no acabe no acabe no te muevas no te muevas es que se era la puerta wey a la verga ya wey gracias wey no abran esa puerta wey salvador como ver ganó wey recalca cierto wey uuuh ah madre wey jiji jiji culero ese wey se avienta ahi mi ardoso wey ni siquiera lo vi wey agua 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 ahi wey ah ah mira aqui otro botiquin wey y la rochelle? ya se murio murio la rochelle 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 La bomba Carga, yo tengo esa mamada de boomer Agarre Me he quitado la vuelta esta vez para subir aca arriba, que pedo Recarga ¿Ese abajo o es arriba? Arriba we No mames, ¿Ese abajo no? Agarre we Te agarre we Si we Te arriba Si, arriba Si Yo ni se we Acá es, mira que hace el respawn Acá we Ah si mira, esa llave Ah, el corto Recarga Me curo Me curo No No Se Hermano ¡Cargando! ¡Ay, qué horror! ¡Viene un muy, güey! ¡Puérame, cargando! ¡Mucho, pero apúrale! ¡Estoy estuviando, güey! ¡Halo, puto! ¿Qué? ¡Rómate el botiquín! ¡Ah, aquí está el pinche Alex! ¡Qué pedo! Bueno, amigos, hasta aquí le dejamos. Ya pasamos el punto de control a esta misión. No pudimos llegar con Rochelle. Se murió. Pero reaparecerá en la siguiente misión. En el siguiente capítulo. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Y espero les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo gameplay. ¡Adiós!